Y me cuesta aceptar, te perdí para siempre, porque no superarte Te deseo buena suerte, a hablar de Edgar Guzmán Y me cuesta aceptar, a hablar de Edgar Guzmán Y me cuesta aceptar, a hablar de Edgar Guzmán Y me cuesta aceptar, a hablar de Edgar Guzmán Y me cuesta aceptar, a hablar de Edgar Guzmán Y me cuesta aceptar, a hablar de Edgar Guzmán Y me cuesta aceptar, a hablar de Edgar Guzmán Y es que uno nunca sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Y esto es... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!